¡Vení! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, mi vida! Miren qué lindo, miren quién tengo acá yo. ¡A mi lardi! ¡A mi lardi! Estaba estañándolo yo. Estaba estañándolo mucho. Estaba estañándolo mucho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi bebé hermoso! ¡Hola, bebé hermoso! ¡Hola! ¡Hola, mi cosa! ¡Hola! ¿Onde vas vos? ¿Onde vas? ¿Onde vas? ¿Onde vas? ¿Me vas a sacar la ropa, mi vida? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cosa más es moda, por favor! ¡Qué cosa más es moda! ¡Hola, mi vida! ¡Hola! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Lardi! ¡Lardi, lardi! ¡Mi lardi, lardi! ¡Hola, mi bebé hermoso! ¡Hola, bebé hermoso de mami! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, papucho! ¡Ay! ¿A dónde vas, mi vida? ¿A dónde vas ese bebé? ¿A dónde vas ese bebé lindo? ¿A dónde vas? ¡Vamos, lardi! ¡Vamos, lardi! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Lardi! ¡Lardi, lardi! ¡Lardi, lardi! ¡Hola, mi niño! ¡Hola, mi niño bonito! ¡Hola, mi niño bonito! ¡Miren! ¡Miren qué cosa más linda que tengo yo! ¡Miren qué cosa más linda que tengo yo! ¡Ah! ¡Hola, mi niño! ¡H aka! ¡Gracias!